¡Suscríbete al canal! 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 y ahí el giro que bien Diego pero el balón que se va afuera y jugará por lo tanto el Maristas mucho público aquí un gran ambiente en la balastera ahí estamos viendo al sector de los seguidores del San Juanillo felices porque van por delante en el marcador con la decepción del partido anterior en el que el equipo B caía derrotado en este partido va a jugar el Maristas 1-0 en el marcador minuto 4 de encuentro ahí está Mario ojito a esa pierna izquierda que es un auténtico lujo Mario que retrasa a la posición de Hugo Hugo sobre Raúl se abre para recibir Oscar cambia el juego buscando a Nico otra delicia de jugadores el número 10 ahí lo tienen ahora se le va a largo otro 10 de lujo que es Noah toca ahora como le gusta a Maristas hay cierta rivalidad entre estos dos equipos rivalidad deportiva porque se han jugado el título vamos en el minuto 4 recuerden 4 tiempos de 15 minutos una hora de juego que es lo habitual en estos niños repartidos en 2 de 30 cuando juegan la liga provincial despeja la defensa del San Juanillo parece que se ha apagado el fuego después del 1-0 como diciendo el San Juanillo ahora te toca a ti ya te espero y te sorprendo a la contra como es el caso ahora con Marcos el balón que se va afuera y va a jugar ahí Eric toca a Mario ojo a Mario ojo al de Villán ahí está el pequeño gran Mario que clase tiene este crío ojo que a punto está de marcar Nico la ha tenido y de qué manera después de esa acción brillantísima de Nico ahí está el centro y el remate de Mario que clase tiene este crío ahí está jugando Maristas parece que ha salido del letargo después de encajar ese golpe del primer minuto de partido ahí está Noa Noa que lo intenta ante Nico vaya dos vaya dos número 10 en todos los aspectos pues aquí que Kike al punto de penalti el balón que se pasea y se va afuera va a jugar el Maristas va a hacer por medio de Raúl Raúl buscando a Martín que recibe se abre Oscar Oscar que toca de primera para Mario Mario que intenta la habilidad despeja a Kike directamente va a ir a las manos de Raúl Raúl que le va a pegar y directamente a las manos de Juan Ruz se ha apagado siempre un poco el partido claro dice el San Juanillo bueno y para aquí yo no le doy más velocidad yo espero porque San Juanillo es un equipo que domina el contragolpe de una manera extraordinaria está jugando aquí que cambia el juego para Rebu creo que puede irse ahí viene Martín Martín que cambia el juego directamente a las manos del guardameta no ha habido más disparos esa aproximación muy clara del Maristas y poquito más no ha cogido todavía ese intercambio de ida y vuelta que esperábamos en este encuentro porque ha sabido dormirlo San Juanillo pero es un monstruo que despierta en cualquier instante como también Luis Marista tiene mucha clase aquí en las piernas de muchos niños aquí que y que para Marcos a punto de robar Marcos sale Hugo pierde Hugo Marcos de nuevo y que recorte Torero balón para Noa Noa que buscaba el centro y el balón se va a ir fuera por línea lateral saca aquí en San Juan saca Rebu Rebu hoy que está jugando de momento en la posición de lateral izquierdo pero no descarten que lo haga de punta esta Rebu buscaba precisamente el centro el rechace sobre Nico saque lateral para el San Juanillo que gana por un gol a cero balón para Eric donde está que se pierde ahí aparece el esférico bajó a Rebu busca un compañero lo va a encontrar en Eric Quique intentaba abrir Quique le va a tocar una tarea complicada parar a Mario que son palabras mayores ahí está Marcos Noa Marcos de nuevo toca Marcos intenta irse Marcos salva la defensa evita muy bien el saque de esquina ahí Raúl el hoy capitán o capitán mi capitán del San Juanillo juega en largo recupera Rebu llega en auxilio Martín saque de banda así lo entiende así el duque juega San Juanillo Rebu por dentro Marcos que lo intentaba quiere llegar Quique no hay falta ha entrado bien la defensa de Maristas ahí está Mario Mario que lo intenta Mario que juega desde atrás intentando enlazar jugada eso es algo habitual en este equipo es la seña de identidad ahí está Mario Mario quiere buscar un apoyo lo va a encontrar en Guille Guille que centra buscaba a Martín quiere montar la contra ojo que esto es lo que le gusta al San Juanillo ahí está Martín que bien lo ha hecho Martín ojo Martín ha salvado a Juanro saque de esquina va a jugar Maristas que parece que ha despertado del letargo parece que ha asimilado ya ese gol tempranero y tan tempranero que es que no había dado tiempo casi ni a presentar a los niños gritos de San Juanillo San Juanillo ahí les estamos viendo a los niños animando a sus compañeros Mario Oscar balón que se va ¿no? lo va a evitar Oscar Oscar pero finalmente su recorte se fue fuera balón para Rebu Noa ojo que está a punto de perder Noa ante la presencia de Nico Juanru Eric sigue Eric está Rebu por la banda hacia el balesférico tiene campo como coja la moto el Gareth Bale Valentino mal asunto pero de momento no se está prodigando mucho ahí está Mario sin embargo Mario se va y va a marcar un golazo impresionante va a marcar un gol de bandera de bandera de bandera de bandera por amor de Dios tiene una clase este crío que se sale Mario empata el partido el recorte y la definición de Marcos espectacular Marcos empate a uno en el marcador que golpeo maravilloso dicho Marcos porque digo Mario Mario y Marcos Mario Mario el de Villán claro que sí claro que lo conozco como no si el año pasado le dimos el trofeo de mejor jugador alemín de primer año empate a uno Marcos abrió el marcador sí Mario lo igualó también equilibrio entre el primer y el segundo clasificado de la liga provincial ya les dije que prometía emociones este partido y así está siendo y eso que parecía que San Juanillo con ese 1-0 al primer minuto iba a encarrilar el partido pero no yo creo que ha sido al revés le ha apagado el fuego inicial y ahora el partido entra en otra dinámica totalmente distinta balón largo Noa Nico ojo a Marcos ha habido mano así lo entiende el colegiado el encuentro así aquí en la balastera con un ambiente extraordinario en las gradas no en la que están viendo ustedes sino precisamente donde están las cámaras le juega San Juanillo ahora está Remo en banda opuesta no sé si se ha habido cambio de dibujo táctico pero sí que parece como si me da la sensación que como se deja caer por ahí Mario y hay que atarle en corto le están fijando una vigilancia así no, no, no así de circunstancia así de circunstancia aquí que vuelve a sus aposentos a la parte derecha y Rebu que ha cabeceado ahora mismo a la parte izquierda y toca con calidad Maristas saque de banda va a acabar este primer cuarto con ese empate a uno en el marcador dos talentosos jugadores han logrado los goles y final efectivamente en el primer cuarto empate a uno va a comenzar en un instante el segundo cuarto los segundos 15 minutos el cuerpo de corre pelotas que ha aumentado de forma considerable bueno pues se va a reanudar el choque y va a poner el balón en juego ¿quién? ¿a quién tendrá que hacerlo? porque si no nos tiramos aquí hasta las tantas siete por un lado siete por otro que cuenta así el duque y nuestra obligación ahora es decir ¿quiénes son? los cambios ahí está Mario ahí está Mario ya la está preparando Mario la etapa no a Mario saque de esquina peligro público número uno este crío vemos a Oscar vamos a ver si tiene menos jugadores lo es justo lo mínimo exigido vamos a ver vamos a ver bueno empate a uno apagadillo este segundo cuarto entre el coche que está la mala aparcada y todas estas historias no tienen que hacer ya para todo juega Maristas es David es David David buscando a Martín Martín que sigue y va a recuperar saque de esquina Rafa saque de esquina para Maristas dos minutos del segundo cuarto empate a uno San Juanillo uno Maristas uno Maristas uno Juan corto ahí está Oscar y el balón que se va afuera el remate de cabeza creo que era Martín se va afuera la verdad que se está empezando a hacer dueño del partido del Maristas ha ido claramente de menos a más tenemos a Min ahora con el 9 veo que sigue Noa tenemos a Alex con el 8 Sergio no estará hoy por esa excursión que comentábamos ahí está Marcos y está Dani o sea que ya y está Rafa ahora en la portería Daría ya pasó a todos los niños y mientras tanto la novedad en el Maristas es la de David y gol estaba apuntando y llega el apunte de gol de Amin estaba apuntando los que juegan y los que dejan de jugar y es Amin Amin marca el 2 a 1 ahí vemos como lo celebra la grada el sector de los seguidores del San Juanillo bueno pues cuando peor estaba yo creo que no estaba al mismo ritmo del primer cuarto me daba la sensación la misma intensidad le estaba intentando coger el hilo al partido pues ha llegado el segundo ha llegado el segundo para el San Juan 2 a 1 en el marcador deja correr la bola ahí Eric va a jugar Rafa se repuso del golpe anterior Maristas ¿por qué no lo va a hacer ahora? claro que puede está jugando Eric saque lateral para el San Juanillo que se ha vuelto a poner por delante el campeón provincial los dos triunfos en liga el de Maristas y el del San Juanillo cada uno en su campo fueron por escaso margen como estamos viendo aquí que hay mucha igualdad además el San Juanillo empezó mal la liga luego empezó a remontar 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 Maristas al contrario empezó muy fuerte y se fue apagando y al final ganó con cierta comodidad la liga relativa comodidad más bien el San Juanillo ahí está Noa haciendo de la suya sigue Noa se va de uno se va de dos se va de tres por amor de Dios lo que acaba de hacer Noa sigue Noa ya llegaba con el oxígeno justo pero por lo menos forzó el saque lateral el banquillo de Maristas con preocupación con el bueno de Iván que no puede jugar por esa lesión una semana más y sí que lo podría haber hecho va a jugar el San Juanillo que ha vuelto a ponerse por delante el balón yo creo que llegó a tocar sí llegó a tocar el Mario efectivamente saque de esquina y va a jugar por lo tanto Noa están diciendo gol, gol, gol jugada de estrategia monta la contra ahí está Mario va a evitar que salga el balón vuelve tras sus pasos pero ha adivinado la intención ahí Noa recupera uy se dejaba ahí la herramienta Eric va a jugar el Maristas 2 a 1 en el marcador 6 minutos de este segundo cuarto Juanico Nico sobre David Eric fuerza del saque lateral va a jugar el cuadro colegial aunque cuelga ahí está ahí ha habido falta ha habido falta sí se están echando la mano a la cabeza pero yo creo que la falta era muy clara bueno han sacado rápido a punto estuvo que bien Rafa la verdad que pícaramente ha sacado rápido Maristas sin que estuviese formada la barrera y ha estado espectacular de reflejos Rafa porque quién se iba a esperar eso y ha evitado lo que pudo ser el 2-2 y era gol válido era gol total y absolutamente válido ojo a ese balón ojo a ese balón buscaba operación altura pero finalmente se va afuera va a jugar Rafa que parada ha hecho Providencial busca un compañero lo va a encontrar sigue en Eric Eric para Dani hoy sin su pareja de baile habitual que Sergio de excursión en León ahí está este Oscar que es un cuete en banda ha habido falta así el duque le viene a decir tranqui que ya la ha visto Maristas Maristas grita la grada va a ser Oscar el que efectúe este saque de falta con 8 minutos ya de este segundo cuarto va a ser Oscar toca Oscar buscaba a Mario con mucha intención ojo ahí al robo quería jugar en largo sobre Amin el autor del segundo tanto balón para Ale se le va al control ojo a David ojo a David ojo a David ojo a David y Sol Barrafa la ha tenido David vaya que sí vaya que sí pero ahí está Barrafa Gil Felino evitando lo que pudo ser el empate a dos ahí está Noa balón para Marco le pega Marco fuera de lado al lado y tiro porque me ha tocado bueno parece que el partido entra en revoluciones vaya que sí dos balones en el terreno de juego siempre lo digo puede ser más divertido no reglamentario juega en corto ahí el guardameta de Maristas sobre Hugo este en largo buscando a David que tuvo en sus botas la posibilidad del empate va a jugar Maristas ahora vemos a Mario ubicado en el lateral el zurdo otro niño un estilo a Rebu también zurdito que puede jugar tanto ahí está sin ir más lejos como intentaba el remate que puede jugar en punta como defensa porque tiene calidad y velocidad y también lucha y de qué forma está David ojo David que puede marcar ahora con la pierna izquierda se le fue bueno bueno David bueno bueno David se lamenta ahí está generando muchos problemas este número 6 de Maristas del cuadro colegial club que recuerden a partir del 30 de junio bueno del 1 de julio ya pasa a formar parte de la estructura del Palencia no como vinculado no toda la estructura pasa al organigrama del Palencia a su propia cantera Maristas creará otro equipo otro club pero los niños y cuadros técnicos irán al Palencia ahí está el balón dividido Amin falta ha habido falta clara de Oscar sobre Amin piden poner tarjeta no es habitual que se saquen tarjetas en este torneo estamos en los minutos finales del segundo cuarto va a ser Noa toca con delicadeza en las manos directamente del guardameta de Raúl pues vamos ya al minuto 11 bueno viviendo el 12 siempre se dice minuto 11 no estamos viviendo el minuto 12 hay falta no aplica la ventaja yo creo que metió cuerpo ahí está Mario pasa que hay un niño tendido yo creo que le va a parar va a parar el partido ahí está Nico yo la verdad pienso que no hubo falta lo que pasa es que es evidente que tiene mucha más envergadura David y Checo ahí contra un Roble pero no veo yo que hubiese ni mala intención de hecho el árbitro si no entendió hacemos al público los pequeñajos también no tan pequeñajos el juego paralizado para atender al bueno de Eric pero este es de acero por un lado y de goma por el otro calienta mientras tanto por si acaso la preocupación en los seguidores del San Juan ataviados con su uniforme amarillo está calentando Rebu por si acaso porque se demora un poco el regreso al terreno de juego que ya está hecho efectivo del bueno de Eric se reincorpora bueno ha sido un golpe yo creo y se ha quedado un poquito sin respiración bueno le dicen que mejor que se vaya un instante para recoger Fuelle bueno si yo creo que había tirado ya antes se la va a devolver yo creo que había tirado no había pitado no sé lo había pitado antes y quizá es lo que me he perdido ahí está Nico y se va afuera ahora sí que entra ahora sí que entra Eric saque de esquina saque de esquina a favor de Maristas hemos tenido estos minutos de cierta duda sin saber qué es lo que estaba sucediendo exactamente atendiendo a Eric que afortunadamente ya está incorporado balón al palo milagroso a la mano de nuevo de Rafa sí dio en el larguero pero es que le metió ahí a la mano al balón evitando lo que pudo ser el empate vuelve a tener otra clara oportunidad ha tenido ya tres en este cuarto Maristas y ahí está el protagonista sin duda alguna en este cuarto resopla Rafa como diciendo ay de la que me he librado Dios mío hombre mitad al arquero y mitad también acierto metió una mano que parecía imposible último minuto de este cuarto último minuto para llegar al descanso del partido 2 a 1 está Alex enviando el balón fuera va a sacar Eric últimos segundos del cuarto 2 a 1 para el San Juan y el balón se va afuera saque otra vez que ha caído otra vez que ha caído y en la misma posición pero bueno se va a incorporar se va a incorporar Marcos Alex que la intentaba parar empieza a lanzar empieza a lanzar desde atrás o intentarlo el Maristas más bien intentarlo estamos ya en un segundo en tiempo de prolongación ahí estamos viendo al fondo el crono que se para en el minuto 15 ha habido parón por la atención a Eric ese Marcos ahí está el niño que abrió el marcador intenta irse Marcos de hecho se va busca el centro sobre Amin yo creo que está jugando Marcos ahora de lateral me da la sensación está jugando no, no, no está jugando esa posición no estaba jugando si estaba no Eric que está haciendo gestos de dolor todavía tiene alguna que otra secuela bueno para Raúl el guardameta o José Balón intenta llegar David pero va a llegar antes Rafa que atento que partido se está marcando va a pitar va a pitar pita al final llegamos al descanso del partido dos para el San Juanillo uno para Maristas va a arrancar decíamos el segundo tiempo va a arrancar el tercer cuarto dos a uno va a poner en juego el San Juanillo y ahí está la autorización del colegio del encuentro así Artuque y arranca este segundo acto gana el actual campeón provincial el actual campeón en la categoría chiquito bueno actual no porque antes ha ganado el Villamurí el B campeón de la pasada edición juega el San Juanillo pero ojo Maristas yo no le veo a Maristas ni muchísimo menos ansioso que le entre en la prisa ni da por el estilo le veo como que el plan no ha sufrido excesivas variaciones aunque esté por detrás en el marcador ahí está el nuevo ataque no parece que haya penalti Samu que caía no lo veo yo no sé el uno viéndolo con atención parado puede dar otra impresión a mí en vivo no me pareció por cierto vamos a ver el estado físico del bueno de Eric al que hemos visto que en el descanso le estaban atendiendo todavía con ese dolor no sé si se ha quedado un poco sin respiración o tiene algún problema en una costilla pero esperemos verle de nuevo en el torneo del juego fue el San Juanillo balón para Noa Noa por dentro intenta irse de uno intenta irse de dos ahí está Rebu puede marcar Rebu va a marcar Rebu marca Rebu el 3 a 1 es que cualquier error te condena Rebu que marca el tercero hay un niño de maristas tumbado en el césped no sé qué le están indicando ahí a Sierdu que tenía falta anterior 3 a 1 de nuevo el juego parado por otra incidencia ahí vemos a la entrenadora de maristas Mario que le está pidiendo explicaciones a Sierduke en esa acción bueno sea como fuere se va a renudar el partido 3 a 1 para el San Juanillo Rebu Rebu marca el tercero el Gareth Bale del equipo aurinegro está jugando precisamente el San Juanillo balón para Noa lo intenta con la pierna izquierda con calidad se va a ir fuera balón para que lo ponga en juego Raúl ahora ya son situaciones distintas decíamos antes que aunque iba por detrás no parecía que había alterado mucho el plan amaristas fila su estilo como diciendo ya me llegará porque calidad tengo para ello pero claro ahora son dos goles los que hay que remontar y ya son palabras mayores ante un equipo que aunque sea Levin tiene mucho oficio de hecho ahora está haciendo la mili ahora está jugando la liga regional y se quiera que no eso curte ahí está Nico Juanico intenta irse Nico le va a pegar Nico vuela Juanru hay Mario que mete el pie el de Villan el saque lateral para el San Juanillo 3 a 1 Quique para Marcos encima y Nico Marcos que intenta irse para recuperar Samu pero pierde y Abano finalmente se va afuera llegó a pedir no a que había tocado en un jugador rival pero no lo entendió así así el duque mano mano en el control sacará de San Juanillo va a jugar Quique en el largo muy profundo ojo que puede llegar Rebu ha cortado ahí milagrosamente Hugo balón para Martín juega por dentro lo intentaba Maristas toca ahí bien Mario para Raúl jugando desde atrás Martín intenta irse en velocidad ha habido falta haciendo el tienda colegiado de Dani está el juego apagado muchas interrupciones sin mucho ritmo eso evidentemente siempre le conviene al equipo que va por detrás en el marcado al equipo que va por delante al revés al equipo que va por detrás le interesa el ritmo que no pare el juego que ocurra algo que haya salsa que haya rock and roll va a jugar el cuadro colegial el balón para Marcos en labores defensivas después de ese centro envenenado de Nico ahí está Mario toca para atrás balón para Raúl más posesión por parte de Maristas pero lo que manda es el marcador y este favorece claramente bueno claramente 3 a 1 para San Juanillo balón por dentro ahí está Mario intentó sorprender control y disparo pero estuvo muy atento ahí Dani saque de esquina lo va a tirar abierto da la sensación ahí está efectivamente Martín libre de marca estaba totalmente solo lo que pasa que yo creo que le coincidió ya bajando del salto y no pudo medir bien pero estaba libre libre de marca Marcos Quique patada a seguir balón que recupera a Noa ahí está Noa llega Mario Mario haciendo diabluras ojo ahí para Martín Mario de nuevo tocaba de primera balón para Noa ahí se va Noa ahí se va Noa ahí se va Noa pero ha cortado la defensa de Maristas Samuel falta falta sobre Samu prácticamente la divisoria pero ahí la puede pegar Nico perfectamente la puede pegar perfectamente y la va a pegar me da la sensación vamos a ver se va a pegar efectivamente Nico cortó el centro Nico de nuevo se va afuera jugará el San Juanillo está apagado sí está apagado el partido mientras los sudores haya revuelta no es para menos y eso que hace de chaqueta pero los sudores esta balón en globo están jugando los equipos además sin excesivo orden sin mucho concierto ha habido falta sobre Rebo por empujón así no entiende el colegiado muchas interrupciones muchas faltas faltitas pero que paran el juego y se está dejando notar falta esa intensidad no sé un poco más de mordiente más y de vuelta más alegría en el juego pero bueno también puede decir también puede decir vamos a ver esta acción fuera de juego fuera de juego titulantes también puede decir San Juanillo voy ganando yo no tengo que arriesgar no es la realidad ahí está Rebo ojo a Rebo se va Rebo va a buscar línea de fondo sigue Rebo sigue Rebo bueno para Noa falta así falta Clara esta sí que es Clara y ojo a Marcos le va a pegar Noa le va a pegar creo que Noa ojo que puede llegar el 4 a 1 libre directo le puede pegar al primer palo con efecto al segundo con fuerza al primero iba pero le adivinaron la intención la barrera saque de esquina la intención no era mala Amin que entra al terreno de juego y precisamente abandona el terreno de juego Noa saque de esquina para jugar Rebo segundo palo y el balón que se va por línea de fondo y ahora entre Amin y Mario estaba viendo yo la jugada estaba hablando en otro lado ha sido totalmente sin querer pero la verdad que le ha hecho daño estaban ahí le ha pisado sin querer a Mario y aparte de Quique a Amin como diciendo déjale no, no, está el partido está el partido no voy a decir bronco pero no sé esta jugada esta jugada sí que la he visto porque aunque el balón estaba para efectuar el saque no había intención pero sí que es cierto que le ha hecho daño que le ha pisado sin querer no ha habido mala intención alguna yo creo que incluso me estaba viendo estaba un poco de lado y finalmente ahí está Mario asiente con la cabeza y Mario le pide ahí a Amin perdón muy bonito detalle sí señor y venga a la portería que hay que volver a empezar ahí está Mario qué pedazo de jugo por amor de Dios ahí juega Rebu ojo que puede llegar al cuarto no, no entiende que no es falta cae Marcos otra vez que se va a parar el juego Samu Quique Marcos que sigue y se para el juego y madre cómo está esto está esto cuando no es el uno es el otro y lo cierto es que el partido no está cogiendo decibelios no está cogiendo ritmo se levanta Marcos se va a reanudar el partido Marcos que dice bueno pero que me han hecho falta no lo entiende así el colegiado del encuentro hay cambio mientras tanto Oscar entra al terreno de juego sale Guille estamos ya en el minuto 13 pero tendrá que descontar balón a tierra para San Juanillo era el último en tener balón antes de parar el juego para atender a este niño a Mario que como ven ha salido ¡hoy lo que acaba de hacer! ¡hoy lo que acaba de hacer! ahí está Mario qué clase tiene este crío sigue Mario y ya va se va a ir se va a ir se va a ir se va a ir se fue fuera Mario es muy bueno pero muy bueno bueno pues mientras el partido esté apagado mientras el partido esté interrumpido me gustó más en la anterior la verdad pues ventaja para la que va por delante ahí está Mario con la zurda mágica que tiene balón para Nico Nico para Mario sigue Mario bueno lo que acaba de hacer Mario se va de uno se va de dos mira para un lado se va por el otro y es el tercer gran futbolista que ha dado Villán el primero fue José Luis Cantero que jugó en el Palencia en el final del Zaragoza el segundo que estaba en el Oroñes este año Guillermo Castrillejo Manso y ahora ojo que puede llegar el cuarto le es toda la portería para él y ahora nos llega esta zurdita mágica que es Mario son pocos en Villán bueno en verano son bastantes pero como ven muy buenos como ahora ese control de Marcos toca para Min corta Nico juega Mario habilita para Samuel se la pide Oscar no Martín Martín y va a salir ahí con seguridad Juan Rú pide calma Rebu desde el banquillo calma que vamos por delante que quedan pocos segundos le viene a decir juega en corto el San Juanillo balón ahora largo buscando a Alex de espaldas busca un apoyo lo va a encontrar como no en Rebu cambia el juego buscando a Min ahora en labores defensivas Mario el despeje empiezan a llegar ya los coloretes en el rostro de los niños cansancio lógico estamos ya en tiempo de prolongación de este cuarto 3 a 1 recuerden el marcador Marcos ya incluso vemos como se están fallando controles Marcos que protege Marcos que aguanta Marcos que juega su guardameta se la saca encima Juan Rú balón para Mario Mario que hace un dibujito mágico ahí está Mario busca banda Mario falta clara de Amin ahí se queja ahora con razón yo creo Mario como diciendo ya está bien ya ha habido falta clara cierto es sobre Mario va a sacar Oscar ahí escupieron la imagen con su entrenadora diciéndole lo que tiene que hacer la jugada ensayada le está diciendo el árbitro que cuidado que la manita pegadita que si no es mano en esta mini barrera que forma será Oscar ojo a Oscar fuera se va se va creo que va a pitar creo que va a pitar creo que pito pita al final del cuarto nos vamos con 3 a 1 en el marcador últimos 15 minutos o no ya veremos bueno pues va a arrancar el último cuarto veremos si los 15 últimos minutos o no para que no sea así tendría que igualar la contienda anular los dos goles de desventaja nos iríamos a la prueba gol de oro pero no adelantemos acontecimientos porque queda mucho todavía entra al terreno de juego Juan que era niño que quedaba por actuar en el maristas niño en edad categoría Benjamín y que va a jugar en este cuarto por eso siempre decimos que lo de cumplir la normativa no tiene por qué ser antes del descanso ojo que ha salido con fuerza ahí está precisamente Mario Nico Larguero otra vez la misma película otra vez la misma película Rafa ha metido una mano milagrosa y luego se ha ido a Larguero ha hecho tres paradas sensacionales ojo ahí a Nico y a punto de marcarlo ha marcado Mario el 3-2 Mario marca el 3-2 que bueno que bueno que eres que bueno que es este crío 3-2 ya les dije que esto no estaba decidido marca Mario el 3-2 si alguna vez el partido ha perdido emoción la ha recobrado gritos ahora de San Juanillo San Juanillo Juanmi que puede marcar se le ha ido se precipitó lo tenía todo a su alcance a su favor había sorprendido en velocidad ahí a Mario vaya duelo entre a mí y Mario qué manera de responder de San Juanillo con ese balón largo bueno pues esto es lo que yo pensaba que iba a ocurrir durante todo el partido lo que está pasando ahora en estos dos primeros minutos de partido ese ida y vuelta ese toma y daca ese balón por un lado ese peligro por el otro todo eso es lo que yo echaba en falta y lo que se ha producido se está produciendo ahí está Mario Amin Amin que pierde ojo que puede marcar Juan ha salvado Rafa se le veía ya había esas intenciones a Maristas desde el principio cómo había salido con sangre en los ojos y ha cortado distancias y ojo que ha tenido la opción de poder empatar y sigue y sigue Maristas ojo que puede llegar el tercero ojo que puede llegar el empate Rafa Providencial hoy Rafa y ahí de nuevo Rafa cuerpo a tierra Maristas ahora en la grada está empujando le está metiendo atrás le está asustando le está metiendo el miedo el miedo en el cuerpo Maristas a su rival incluso da la sensación que ha llegado mejor físicamente ha habido falta sobre Quique ahí sin querer Juan y el juego de nuevo parado al San Juanillo es al que no le interesa este y de vuelta Juan como ven que es Benjamín le pide perdón a Quique y el partido que entra en una fase extraordinaria vean la cantidad de público en uno de los sectores en el otro todavía hay más público una de las mejores centrales sin duda alguna del torneo insisto que el partido se fue en un día de diario en horario laboral ese balón que queda un poquito corto Rafa por si acaso le pega largo Oscar que recupera pero está Rebu también y el balón que se va afuera saque lateral Rebu que ha forzado la máquina entra Marcos le veo cojeando el que no ha vuelto a ver y me preocupa es a Eric pero si que está ahí yo creo que está para salir estaba con 8 estaba con 8 y por eso no se ha podido renaudar el partido si está ahí calentando está calentando está estirando ejercicio de brazos en los maquinos y en la hora esa preocupación por el crío minuto 5 ya de este último cuarto 3-2 recuerden para uy que lanzamiento ahí creo que era Noah tremendo si Noah y a punto hasta de marcar otro talento ahí está Mario pierde Mario en esta oportunidad Azante Noah ahí estaba jugando Mario por dentro balón para Alex abre bien Noah es Marcos Marcos que busca al centro y parecía que se iba a envenenar a las manos de Raúl Raúl que juega en corto quería jugar en corto pero lo hacen largo sobre Juan ahí está el peque Juan pues no se corta ni un pelo le sacan dos años los unos y los otros ahí pedía fuerza pedía falta Juan yo creo que más que nada es que tiene mucha más fuerza son dos años de diferencia pero Juan que habilidoso es este Renato Guajillo Juan Mario ojo a ese balón ojo que puede llegar a Min ahí está Min puede marcar el cuarto Marca Min el cuarto Amin Providencial marca el gol que vuelve a poner una ventaja importante en el marcador importante teniendo en cuenta que son dos equipos muy igualados y nos vamos al 4-2 ahí está Mario Mario que ha hecho ahí una cola una cola de vaca la llaman lo que acaba de hacer y ahí Mario aquí diciendo pero bueno que me dejen dejadme vivir dejadme irme una vez por la banda no me interrumpáis San Juan ellos sabe que el peligro público número uno es este número siete ahora con las medias bajadas un poquito de cansancio y ahí está Mario talento puro este zurdito de oro al que sigue el Valladolid Amin dos goles ha marcado en la final balón para Noa Mario con la diestra Martín está Oscar libre de marca llega en auxilio Noa una cosa es un saque y otra cosa es un saque tiene que repetir una cosa es que sea un poco defectuoso de esta manera son ritmo pero bueno esto pasa muy habitualmente si se le manda a repetir ya sabe el niño que no ha sacado bien y punto en condiciones normales no es saque para el contrario también en esta categoría el fútbol es un poco didáctico si llegó a tocar Nico un poquito cansado está Nico un poquito cansado y se está dejando notar va a entrar mientras tanto al terreno del juego Diego abandona Alex ahí está Amin que está con una moto y con la moral por las nubes para menos y fuerza el saque de esquina le ha hecho daño el segundo gol de Amin el cuarto del San Juanillo le ha hecho daño sin duda alguna a Maristas este cuarto gol como para no hacerlo porque el tiempo camina inexorable vemos el saque de esquina ha despejado ahí Oscar buen partido de Oscar balón para Marcos el Rebu juega por dentro Marcos que pica el balón con intención pero sin puntería ahí como dando explicaciones a los compañeros rápidamente se pone el balón en juego el balón de Juan que intentaba llegar a Mario tiene otro talento ahora el Palencia digo el Palencia porque la próxima temporada jugará con esos colores ha habido falta de sobrenua de Oscar sonrío sonrío porque ha hecho un desesperado a Juan estaba fuera de imagen ha hecho un gesto muy bien se ha tirado a la piscina tiene además personalidad este crío va a ser buen pelotero le vamos a disfrutar en los próximos dos años ahí está Rebu ¡ay madre mía! ¡ay madre mía! ¡ay madre mía! pero ¿cómo es posible? pero ¿cómo es posible que haya entrado ese gol? no es gol no, no no ha sido gol ha sido golazo por amor de Dios que disparo de Rebu por amor de Dios Gareth Bale ha vuelto pero no habla inglés no hablará pero su idioma es castellano Rebu la zurda mágica espectacular por algo le llamo yo Gareth Bale no sé si le gusta el golf pero el fútbol sí eso no lo hacía su padre cuando jugaba al fútbol ahí está Mario Mario que intenta irse le ha tapado bien Marcos en labores defensivas hoy está más oscuro ofensivamente brillando a nivel defensivo trabajando a destajo ahí está Mario Mario que busca al centro y ha habido falta ahí de Marcos ha habido falta clara sí, sí, sí le ha dado después de centro le ha dado claramente se queja Mario le están haciendo unas cuantas faltas ya esta insisto había y ha dicho no, yo ya no aguanto más yo ya no aguanto más y se va Mario se va Mario lesionado vemos a Rebu ha sido después del centro no ha sido antes y sí que ha sido falta sí que ha sido falta aplaude el respetable porque es un jugón es un jugador espectacular Mario espectacular ahí se queja Mario ahí está el toque y va a llegar madre mía por amor de Dios por amor de Dios qué parada acaba de hacer qué parada acaba de hacer Rafa pues hoy voy a cambiar voy a hacer una cosa que no he hecho nunca pero la voy a hacer ahí está jugando el San Juanillo con 5-2 quedan 3 minutos más el IVA más el tiempo añadido ya calienta motores el banquillo del San Juanillo porque evidentemente han cargado el partido ahí está Noah bueno pues si no cambia nada yo creo que Rebu por el golazo merece el MVP un gol maravilloso pero el balón del partido se lo voy a dar a Rafa uno que era portero tiene que tirar para su gremio y Rafa ha hecho unas paradas providenciales vamos a repartir ese premio balón del partido para Rafa MVP por el golazo espectacular para Rebu ahí está jugando Martín sigue luchando ante un imposible el marista digo imposible porque le quedan dos minutos y medio más el IVA y son tres goles pero ahí está lo está intentando sigue Oscar le tapa ahí Marcos que está haciendo un trabajo ahora no ha habido nada ha metido cuerpo está haciendo un trabajo maravilloso en defensa Marcos se agota el tiempo se agota la final se agota la edición de plata tan especial para todos nosotros del trofeo Plaspisa Diputación 25 años se dice alto del torneo en esta edición tan 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 especial ahí está Rebu que golazo del Gareth Bale Palentino todos estos niños salvo el bueno de Juan pasarán a infantiles a Fútbol 11 esta será su despedida en la balastera que mejor despedida puede haber en el caso del San Juanillo además con el premio añadido del trofeo de campeón porque está cada vez más cerca ahí está 1093 otra vez vuela sin motor ahí Raúl pero esto le da todavía más ventaja le da todavía más ventaja a su rival porque puede jugar con el tiempo que juega a su favor ahí está el saque de esquina al segundo palo el balón pasado jugará por lo tanto Maristas últimos segundos de la final últimos segundos del partido últimos segundos del trofeo Plaspisa Diputación San Juanillo se va a proclamar brillante campeón del torneo Maristas con la cabeza alta porque ha hecho un torneo sensacional y un partido donde ha tenido por momentos no decir contra las cuerdas pero sí temblando a San Juanillo saque de esquina ahora además sin su referencia sin su estilete 5-4-3 pero hay que añadir hay que añadir hay que añadir que ha habido ha habido varias interrupciones muchas muchas interrupciones ahora por lo tanto insisto va a tardar un poquito todavía en llegar al final no mucho y de todas manera son tres goles y parece tarea más que complicada San Juanillo que saborea el título ahí está el saque de esquina votado al segundo palo no encuentra rematador tampoco llegó Marcos empieza a mirar el crono el árbitro el del estadio está en el minuto 15 como manda la reglamentación ahí los nervios en el banquillo del San Juanillo esperando esos pitidos que llegan aquí está la final aquí está el ganador aquí está el vencedor del torneo que no es otro que el San Juanillo bueno Fernando gracias por venir en este momento tan especial para nosotros sí como siempre como todos los años la verdad que es un orgullo el poder venir y poder estar aquí y ver toda la afición todos los niños y este año niñas también jugando es una alegría has visto todos los partidos porque han estado muy emocionantes todos sí he llegado justo a final de las niñas y la verdad que todos los demás han estado muy emocionantes da gusto verles jugar así bueno y la balastera yo creo que más gente que nunca sí la verdad que el público nunca nunca defrauda hay que reconocer que la afición tanto de los padres y familiares que vienen a verlos da gusto verlo bueno Fernando para Plaspisa ¿qué supone patrocinar este torneo? es un orgullo al fin y al cabo en la provincia poder aportar un granito de arena como hay otros tantos patrocinadores en otros tantos deportes da gusto poder hacerlo este año más el que viene y el siguiente eso te iba a preguntar ya me has quitado la pregunta ¿habrá viejísimos esta edición? ojalá ojalá Dios quiera que sí en principio sí no hay ningún problema y seguiremos aportando nuestro granito de arena y nosotros encantados Fernando venga que tenés que ir a Aquilar de Campo sí me pilla un poquitín lejos ¿cuándo jugará con un niño tuyo el torneo? bueno todavía le quedan muchos mi hijo tiene 14 meses o sea que bueno pues nada dos días nos queda dos días bueno Ángeles Presidenta de la Diputación Provincial yo estoy muy feliz yo no sé si Ángeles también por supuesto porque un evento deportivo como el torneo Plas Pisa en el que juegan niños de todas las comarcas de la provincia de Palencia del medio rural de la capital chicos, chicas bueno pues lo que hace es también más provincia que tengan más oportunidades y oportunidades de jugar pues a ese gran deporte que es el fútbol con el que juegan y sueñan todos los niños por lo tanto enhorabuena a la organización gracias a por supuesto a Diario Palentino a Alberto Moreno el entrevistador que es gran alma mater de este proyecto y por supuesto a Plas Pisa una empresa que apostó por el medio rural en Alar del Rey que genera empleo y que además tiene un compromiso social como es la colaboración en este torneo la Diputación lo va a seguir haciendo porque es un torneo provincial por y para todos los niños palentinos bueno recuerdas la presentación para mí muy especial por cierto aquella presentación efectivamente y que te va a dar una sorpresa que era el torneo femenino efectivamente ¿te ha gustado la idea? pues me ha gustado mucho porque algunas llevamos mucho tiempo peleando porque haya un reconocimiento y una visibilidad al deporte femenino que menos cuando ya estamos viendo en los grandes medios nacionales y en los torneos nacionales equipos femeninos de fútbol y por lo tanto creo que el reconocimiento también va a ayudar a la permanencia de muchas niñas en la práctica del deporte y en este caso del fútbol por lo tanto las administraciones públicas también tenemos ese compromiso de la igualdad que hoy materializamos gracias también a ti Alberto en el torneo Plas Pisa pues muchísimas gracias y hasta el año que viene que nos quedan dos días gracias a vosotros y por supuesto a trabajar por estas iniciativas que realmente tienen un gran éxito a lo largo de los años bueno y después de las emociones que han sido muchas en este último partido nos vamos con la ceremonia de entrega de trofeos a los más destacados equipos y jugadores ponemos la megafonía en marcha y arrancamos con la ceremonia buenas tardes de nuevo vamos a proceder al momento más bonito para los niños y las niñas la entrega la ceremonia de entrega de trofeos y regalos que hay muchos para los seis finalistas en las tres finales que hemos tenido la oportunidad de ver hoy por cierto hoy nos ha acompañado uno de los grandes del fútbol palentino y nacional uno de los cuatro internacionales de nuestra tierra el guardense Chus Landaburu un aplauso para el gran Landaburu bien pero vamos con la ceremonia vamos primero con las placas de agradecimiento por la colaboración en este caso al Patronato Municipal de los Deportes placa de Carlos Martín Santoyo director de la 8 Palencia y Diario Palentino a José Antonio Pérez de Diego coordinador de deportes del Patronato Municipal de los Deportes una placa de agradecimiento y por muchos años recuerden que jugamos en la balastera gracias al Patronato Municipal y al Ayuntamiento de Palencia lógicamente hay que agradecer la colaboración sin ello sería imposible a los patrocinadores Carlos Martín Santoyo director de Diario Palentino y la 8 Palencia entrega al gerente de Plaspisa Fernando García esta placa de agradecimiento y como tiene nombre y también apellido este torneo a Diputación Provincial el director de la 8 Palencia y Diario Palentino Carlos Martín Santoyo entrega la placa a María de los Ángeles Armisen presidenta de la Diputación de Palencia y como no a Deportes Artiza que se incorporó el año pasado y que con tanta ilusión nos está ayudando por su colaboración Carlos Martín Santoyo entrega esta placa de agradecimiento a Pedro Atienza gerente de Deportes Artiza el que compra en Artiza economiza vamos ahora con los trofeos voy a hacer una cosa un tanto especial y distinta todos los partidos hemos entregado el trofeo MVP al mejor jugador del partido hoy por el golazo extraordinario le vamos a dar la medalla del partido a Rebu el jugador de San Juanito MVP del partido Rebu pero ¿dónde está la medalla por ahí? la tiene Pedro que se la he dado antes ahí está el trofeo MVP pero el balón del partido se lo voy a dar hoy a un hombre que muchas veces no aparece y como uno era portero pues hay que dárselo a un portero ¿verdad Rafa? el balón del partido José Antonio Pérez de Diego coordinador de deportes del Patronato le entrega el balón del partido a Rafa vaya paradas que ha hecho con visera incluida dos vamos con el trofeo al mejor jugador de la provincia entrega María de los Ángeles a Armisen presidenta de la deputación y a ver los de Villapuriel ¿cómo se dice eso de pollo 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 mejor jugador de la provincia trofeo al mejor portero hoy lo ha sido Rafa pero a lo largo del torneo lo ha sido otro Francisco Pérez diputado de deportes de la diputación se lo entrega a Mario Rojo portero del Carrión que creo que está por aquí porque le hemos dado una pequeña sorpresa por ahí tiene que estar por la grada Mario Rojo ahí está Mario Rojo mejor portero del torneo observen ahora quédense con esta imagen trofeo el mejor jugador el mejor jugador revelación del torneo trofeo Plaspisa entrega José Antonio Pérez de Diego coordinador de deportes del Patronato Municipal no es el mismo aunque pueda parecer el trofeo es para Jorge jugador del Carrión observen porque es su hermano gemelo no es el mismo no está repetido el trofeo el trofeo ahí lo tienen trofeo al máximo goleador del trofeo entrega a Carlos Fernández Carrillo Consejero de la Junta de Castilla y León y se va a venta de baños Huercu no sé si ha llegado ya que estaba de excursión sino algún familiar ahí está Huercu agilidad no le falta Huercu jugador del Pisuerga venta de baños máximo artillero de la competición bonito trofeo trofeo al mejor jugador del torneo entrega a Fernando García gerente de Plaspisa Diputación no siempre ganador tiene por qué ser un componente del equipo vencedor y a lo largo del torneo desde nuestro punto de vista ha sido un chaval de villano Mario jugador del maristas el número 7 que les habrá gustado un poco disgustado porque ha perdido la final pero bueno todo se pasa Mario trofeo trofeo porque también lo hay este para mí es muy especial porque lleva el nombre de mi hija que nos dejó hace 25 años Sofía Moreno Morrondo mejor jugadora rocío rocío del palencia entrega a María Ángeles Armisen presidenta de la diputación este trofeo tan especial para mí sobre todo bueno la ha entregado María Néstor y nos vamos ahora con el trofeo Rafa Aguado a los valores otra persona que nos dejó tristemente los valores en el deporte y por todo lo que han hecho por cómo han prestado las instalaciones por cómo se han volcado por cómo sabía el bocadillo de panceta en el bar a Esteban Gutiérrez y al club deportivo Becerril que han prestado la instalación para que el torneo se pudiese desarrollar un aplauso a Esteban y a todo el club deportivo Becerril Carlos Martín Santoyo entrega el trofeo o Fran que es alcalde de Becerril pues bueno un poco de enchufe ha sido una delicia a jugar en el Mariano Aro octavos y cuartos de final Bueno y ahora nos vamos con los trofeos a los equipos y a los niños porque hay regalos medallas hay de todo empezamos trofeo subcampeón femenino del trofeo Plas Pisa Diputación primera edición de este torneo entrega Fernando García gerente de Plas Pisa al subcampeón del club deportivo guardense y reciben una bonita medalla conmemorativa todas las niñas y entrenadores cuadro técnico también conmemorativa conmemorativa vamos a tener que entrenar un poco más lo de la entrega de medallas es la primera vez que se juega una final en categoría femenina y ha merecido la pena cuatro equipos participantes finalmente ganaba el Palencia fútbol femenino por tres goles a dos y después de la medalla llega y así con la capitana Erika es la capitana ¿no? por ahí tiene que andar Erika aquí está el trofeo de subcampeón categoría femenino al club deportivo guardense a la presidenta de la diputación le encantó la idea y la vamos a repetir en años próximos porque nos vamos ahora con el campeón de este primer trofeo femenino del Plaspisa diputación al campeón entrega María de los Ángeles al vicepresidenta de la diputación al Palencia fútbol femenino ¡Gracias! 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 También para dar las gracias a Luis Sierra que de manera altruista está en la megafonía ayudándonos y también a todos los compañeros cámaras que han hecho posible esta retromisión un aplauso si puede ser para todos ellos y para el Palencia fútbol femenino Rocío me imagino que será la encargada de recoger el trofeo como capitana del Palencia fútbol femenino ¡Campeón femenino! ¡Merece la pena la celebración! ¡Vamos ahora a la categoría chiquito con esta palabra genuinamente Valentina Levines de primer año y vamos con el subcampeón del torneo en una bonita y apasionante final José Antonio Pérez de Diego coordinador de deportes del Patronato Municipal se lo entrega al Club Deportivo San Juanillo B ¡Vamos en San Juan! ¡Gracias! 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 Y ahora sí creo que será Hugo como capitán el que recoja el trofeo de subcampeón del torneo ¡El aplauso para el San Juan! entrega entrega a Carlos Martín Santoyo director de la 8 Palencia y diario Palentino al Club Deportivo Villamurielbe Club Deportivo base Villamurielbe para ser más exacto con las banderas del pueblo recibiendo las medallas ¡Qué partidazo ha hecho! ¡Qué torneo ha hecho el cuadro cerrateño! ¿Qué es eso con las caras pintadas y todo? ¡Qué veo! ¡Hoy hay fiesta en Villamuriel! Y me imagino que será Pollo como capitán el que reciba el trofeo ¿Dónde estás Pollo? ¿O Barandilla? ¿Quién lo va a coger? ¿Quién va a recibir el premio? Barandilla el más pequeño del equipo Pues ahí está el trofeo de campeón chiquito para el Club Deportivo Deporte base Villamuriel ¡Bien! Nos vamos ahora con la categoría Aramol donde realmente se juega el trofeo el San Juan que se lleve una medalla más que ha habido en una ausencia por excursión Vamos con el subcampeón del torneo en esta final en la categoría Aramol entrega Fernando García gerente de Plaspisa el trofeo al Club Deportivo Maristasa Aramol Aramol Y me imagino que será Nico como capitán el que la recoge efectivamente. Nico, de la mano de Fernando García, subcampeón del torneo. Un aplauso para Maristas. Bueno, ya sonríen, eso está bien. Y llegamos al momento culminante. El momento de la entrega del trofeo de campeón de la vigésimo quinta edición, la edición de plata del trofeo Plaspisa Diputación. Entrega María de los Ángeles a Arbicen, presidenta de la Diputación Provincial. El trofeo de campeón al Club Deportivo San Juanillo. Le hacen pasillo de honor sus compañeros del B. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y tras recibir la medalla conmemorativa, el recuerdo de Diputación Provincial, vamos con la entrega del trofeo. Me imagino que lo recibirá el capitán Noah. Es de imaginar. Pues atención, porque llega el momento culminante, el que todos esperan. Tranqui, Noah, que tiene mucha prisa. Ahora ya va, ahora ya va. Campeón del torneo, Club Deportivo San Juanillo. Se lo quiere llevar la presidenta para casa. Ah, pues va a ser entre Marcos, entre Amin y entre Noah y entre todos, ¡Campeones San Juan! Y con todo esto nos despedimos. Muchas gracias por su presencia. Y volveremos el próximo año con la vigésimo sexta edición del trofeo Plaspisa Diputación. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!